Zarapi es un proyecto formado por mí y por Érico Moreira, que es mi compañero, es el productor del disco, de nuestro primer disco, y él como viene de Brasil trae toda la influencia brasileña que puedes encontrar en el proyecto. Entonces, yo aporto más la parte de New Soul, de R&B Pop y juntos creamos esta mezcla. No sé, siempre tuve este gusto particular por este tipo de estilo y le fui cogiendo cariño sin saberlo, ¿no? Para mí era más natural cantar un tema de Arita Franklin que no de Meccano. Sí, puedes aumentar un poco el Decay. Arita Franklin Arita Franklin Arita Franklin Arita Franklin Erico es clave en el proyecto, Erico Moreira, porque aparte de ser el productor, es ingeniero de ideas y no para, siempre está ahí dándole al coco y con la guitarra en la mano por si sale algo, ¿no? Y me dijo, hombre, va, intenta, a ver qué te sale. Y fue saliendo y ahora es lo que más me gusta hacer, crear cosas. Fue un cambio brutal porque yo no sabía, no me esperaba que pudiese componer. The key is inside their hearts, so they'll realize through the connection with their own call, the answer will be found. We are one. We are one. We are one. Pues mis influencias son, pues, desde Sade, pasando por Stevie Wonder, Beyonce, Beyonce. We are one. We are one. No, 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 no. No, 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 no. Joan, no, no, no. No, 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 no. Gracias por ver el video